Leticia y toda la sociedad española se enteraba de una historia que ha sorprendido al país. La escritora ha causado una gran conmoción en sus redes sociales tras publicar un impactante hilo de Twitter ante sus más de 71.000 seguidores. Su mensaje, breve y conciso, ha servido para dar a conocer una situación que supone un hito dentro de la historia de la medicina. A través de su cuenta, la periodista ha contado una anécdota personal que se ha hecho viral en redes sociales y ha llegado a oídos de todos, incluso de la reina Leticia. Tras vivir una de las experiencias más increíbles de su vida, Eire no pudo contener las ganas de compartir con el mundo lo que le ocurrió en su última consulta con el neumólogo. Sus pulmones se vieron gravemente afectados cuando todavía era muy joven. Tenía tan solo 20 años cuando le tuvieron que extirpar por cirugía su pulmón izquierdo, aunque eso no le ha impedido llevar una vida normal. Afortunadamente, el miedo por recibir malas noticias se acabó esfumando de golpe tras conocer los sorprendentes resultados de su tag. Miraba el tag y no me decía nada. Al final, me habló con emoción. Pilar, nunca había visto algo así. Las ganas de vivir de tu pulmón. Se ha expandido. Ha pasado por encima de tu esternón, ha empujado tu corazón hacia la axila y está ocupando el lado izquierdo. Se lo voy a enseñar a mis alumnos y quizás escriban un artículo para una revista médica. Escribía Pilar reproduciendo la asombrosa explicación que le dio su doctor. Para finalizar su publicación, Pilar quiso aportar pruebas fotográficas de un caso que ha despertado el interés de miles de personas. Amigos, mi pulmón se va a hacer famoso. Tal vez incluso gane un goya. Aquí os dejo una imagen del tag. La lengua de arriba es lo que ha crecido. Escribía confirmando que está más fuerte que nunca para continuar con su insaciable labor de periodista. Eire lleva décadas informando sobre todo lo que sucede en Zarzuela y profundizando en los personajes más importantes de nuestra monarquía. Sus obras biográficas, La soledad de la reina o Yo, el rey, las cuales narran la vida de Doña Sofía y Don Juan Carlos respectivamente, son algunas de las más destacadas. Ya sea a través de sus obras biográficas o sus apariciones en prensa, especialmente en su blog de lecturas, Pilar se ha convertido en una voz autorizada para hablar de la realeza española.